Se habla de plagas de chinches en la UNAM y en otros lugares de México como Guanajuato. Se ha provocado una histeria colectiva en algunos lugares. En la Universidad Nacional cerró escuelas y las fumigó, pero ¿qué creen? Solo encontraron un insecto. En la Universidad de Guanajuato, igual. Todo mundo habla de las chinches, pero nadie las ha visto. Bueno, más allá de lo normal, también las hemos visto muchísimo en los memes que se comparten en las redes sociales, que la verdad es que sí son muy graciosos. Ya de plano, varios medios dijeron que en todo México había plaga. Así, así de ese tamaño. No dejan de enchinchar. Con este tipo de campañas de desinformación, se busca crear un sentimiento de miedo en la población para que sea más susceptible a ser manipulada por los mismos medios de comunicación. Lo bueno es que ya casi nadie les cree y la verdad es que el pueblo informado busca otras vías.